Tomando café negro Tomando café, café negro Toda esta noche voy a estar tomando café No canta, no, no No canta, no canta el gallo No canta, no canta el gallo Así estaré mañana muerto de sueño Voy a estar roncando cuando cante el gallo Yo solo soy inocente Solo soy inocente si estoy dormido Yo solo soy inocente Toda esta noche voy a estar tomando café No canta, no, no No canta, no canta el gallo No canta, no canta el gallo Más de una me ha visto fuera de fuego Más de una me ha visto fuera de fuego Pero quien me va a decir ser prudente Si lo que me pasa me lo he ganado por eso Quien me va a decir ser prudente Toda esta noche voy a estar tomando café No canta, no, no No canta, no canta el gallo No canta, no canta el gallo Me chida la cama en el piso de arriba La cama del cuarto cruje y no para Me tomo otro café y no para La cama del cuarto cruje y chida y no para Me tomo otro café y no para Toda esta noche voy a estar tomando café No canta, no, no No canta, no canta el gallo 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 No canta el gallo No canta, no canta el gallo No canta el gallo No canta, no canta el gallo Crbuster, có almosto� buzz Mercer, pero no